Llegamos al Caribe con altas expectativas de poder disfrutar de sus playas Pero no fue todo tan bonito Al ver el mal tiempo decidimos buscar planes alternativos Como hace mal tiempo, Begoiz ya me ha metido aquí a subir por una heladera Que le apetece hacer de explorador y vamos a ver si encontramos unas cuevas que hemos visto en internet Que deben de estar por aquí y si no, pues bueno, a perdernos un poco Luego normal que diga que quiero desprenderme de ella Mira por donde la llevo Bueno, esta bajada la ha elegido ella Estamos teniendo mucha suerte con el tiempo en el Caribe Hemos salido a correr un día bajo la lluvia y Begoiz casi se queda sin tobillo en el segundo kilómetro Pero bueno, pudimos disfrutar de un poco de snorkel y ver a algún pez que otro Y eso nos ha salvado un poco Teníamos unos planes Uno de ellos, el primero era ir de Puerto Viejo de Talamanca a Manzanillo en bici Por el camino, ver el centro de rescate del Jaguar y ver distintas playas Pero hemos estado dos días esperando a ver si el tiempo mejoraba y podíamos ir en bici Pero al final hemos tenido que venir en mi coche Y ahora mismo estamos en el refugio de rescate del Jaguar Y a ver que nos cuentan ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos salido de la discusión al centro de rescate del jaguar, hemos visto muchísimos animales, todos ellos eran los que no se iban a poder reincorporar a la vida salvaje, pues habían tenido unas experiencias complicadas por que no iban a poder sobrevivir y ha sido una experiencia muy especial para nosotros y nos ha gustado mucho. Hoy nos dirigimos a hacer la actividad de snorkel al Parque Nacional de Cahuita, vamos a entrar a su arrecife de coral y esperamos ver muchos animales salvajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no teníamos muchas esperanzas de ver animales debido al estado de la mar, al final la actividad mereció la pena y disfrutamos mucho.